hola queridos amigos y en esta oportunidad me hice pasar por un ciego andaba buscando una dirección aquí andaba algo perdido pero mientras la gente me explicaba de dónde era yo estaba tomando un poco de agua y no sé por qué se asustaban o no sé yo supuestamente pensé que era para allá yo o no sé mejor acompáñenme a ver esta bonita bro disculpe disculpe me podría ayudar que necesito llegar a ese lugar no sé si usted lo conoce si es que necesito llegar pero estoy un poco perdido pues no tiene bonito es que me dijeron de que era por aquí cerca pero no sé cerca pero no sé no tenía y todo esto a cuántos cuadros estoy yo a dos a dos cuadras pero no mano de perdón antes de que se vaya será que me regala una sonrisa para la cámara la mira con cariño esto es una broma de municipalidad de barbara venga lo voy a cruzar al revés al revés al revés pero a dónde está dos cuadras cuatro cuadras dos cuadras para abajo para para abajo es que tiene bonito esto no sé dónde anda será que me regala una sonrisa para la cámara la mira con cariño miren es una broma jajaja muy amable miren ustedes se ganaron el cielo para ayudarme jajaja jajaja con mucho cariño señor miren un saludito para todos los que nos van a ver ahí en televisión encantado de que anden en barberena y yo creo que sí es así estando un poco perdido que no soy un de acá pero está al revés la la esto miren perdón 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 ahí está bien ahí sí así me ok de a cuántas cuadras estoy yo de aquí miren es que usted le cambia cambia la no le cambia porque lo pone mal no se mueva la bolsa porque por siempre toquenle la la ahí está ahí sí ahí está bien ay sí sí si quieres si no vengase aquí vengase le voy a decir antes de que se vaya le quiero decir algo que usted es una persona muy amable usted ha visto el programa de la mira con cariño si esto es una broma mira ya está la cámara miren es muy amable jajaja pero miren regale una sonrisita miren están lindas en la mira cada día más cerca de usted ah